Tiene la palabra ahora el diputado. Muchas gracias presidente. Señor presidente, quisiera que se derivara a Contraloría Regional, región de Coquimbo, carpeta que he recibido con denuncia de una empresa de áridos, arriendo de vehículos y maquinaria pesada, que se denomina empresa a prisa, que fue subcontratada por una empresa para trabajos en construcción de caminos y que reclama un conjunto de irregularidades. Por lo cual solicito que se derive esta carpeta a fin de que la Contraloría tome razón de este asunto y vea si procede a hacer una investigación y de ser así que lo haga con el máximo rigor dada los contenidos que se expresan por parte del denunciante. Ahí está la carpeta. En segundo lugar... En segundo lugar, señor presidente, quisiera que se oficiara a la señora intendenta de la región de Coquimbo, a la señorita gobernadora de la región de Coquimbo, al general jefe de la cuarta zona policial, a fin de que se puedan conocer antecedentes respecto de qué razones, qué fundamento, y amparándose en qué marco jurídico, es que Carabineros procedió en la comuna de La Higuera a retirar todos los carteles que decían no a Dominga. Quiero precisar que en la región, y particularmente en esa comuna, hay una división en el pueblo desde el punto de vista de qué forma aprecian la inversión de una empresa minera denominada Dominga, que pretende instalar un puerto, una exploración minera y una explotación minera, y una planta desalinizadora. Como ellos tienen intereses de carácter ambiental, y estiman que esa intervención sería brutal para los fines ambientales y para toda la zona de Humboldt, entonces han puesto con legitimidad absoluta carteles indicando que no están de acuerdo con Dominga. Pero curiosamente, el día domingo, Carabineros se constituyó en ese lugar y retiró los carteles sin dar explicación alguna. Por lo tanto, yo estoy solicitando que la autoridad política se haga cargo de explicar, sobre todo porque fueron vulnerados de manera bastante clara y evidente los vecinos de ese sector, y este proceder parece no ser adecuado y por otro lado parece no tener ningún sustento, sino un mero capricho de hacer borrar un asunto por el hecho de que viene el eclipse, hay muchos turistas incluso hoy día, pero el tema de fondo no va a tener ningún efecto porque la gente que va a ver el eclipse va a estar muy de acuerdo con que no vaya Dominga en ese lugar. Es todo cuanto deseo solicitar, señor presidente. Muchas gracias. Se enviarán los oficios por usted solicitados, diputado Saldívar, con la adhesión del diputado Marcelo Díaz. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado.